¿Por qué te marchaste? ¿Por qué me dejaste? Si sabías que mi corazón te pertenece solo a ti, Apurimeño Dime por qué te marchaste, te dejando en el corazón, me engañaste, te burlaste de mi noble sentimiento y todo Dime por qué te marchaste, te dejando en el corazón, me engañaste, te burlaste de mi noble sentimiento y todo ¿Y cómo dice? Malalleva, destrutaste mi vida, mentiroso, me engañaste, te mi corazón, sí, tú ¡Otra vez! Malalleva, destrutaste mi vida, mentiroso, me engañaste, te mi corazón, sí, tú, traicionaste con mi cariñito ¡Lechareche! Mentiroso, no estás mentiroso conmigo, pero algún día, todo lo pagarás ¡Agua, guapas, vaya, no es mí! ¡Mejor hay que seguir bailando y brindando! ¡Gracias! José y Adela Quintanamarca, ayacucho, esto ¡Y la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba, ¡Eso! ¡Vámonos ahí mis Rodríguez! ¡Eso! Ahora sí, ahora sí Las promesas que me diste para nada no sirvió Te fuiste como el viento que se va y no vuelve a ver Las promesas que me diste para nada no sirvió Te fuiste como el viento que se va y no vuelve a ver ¡Y cantemos todos! ¡Qué malo eres! Tú no sabías amar ¡Qué malo eres! Pero algún día lo pagarán ¡Escucha! ¡Qué malo eres! Tú no sabías amar ¡Qué malo eres! Pero algún día lo pagarán Sin la vida todo se va allá ¡Eso! 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 Ahora sí, somos los dos niños de la zarada ¡Siempre en el alfa! ¡El mejor! ¡El más grande! ¡Puch Castillo de Canarias! ¡Apa! ¡Sí! ¡Apa! 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 ¡ La última noche que estaré, la última noche que lloraré Me voy lejos, no volveré, porque no quiero por ti llorar La última noche que estaré, la última noche que lloraré Me voy lejos, no volveré, porque no quiero por ti llorar ¡Viva! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Baila así! ¡Copá! ¡Así! ¡Con baby baby! ¡Así me bailo! ¡Así me gozo! ¡Porque ella es mi princesita! ¡Achaleo! 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 ¡Vamos señor! Leonardo Rodríguez Velázquez Y la señora Maribelita Maule Cárdenas ¡Los vamos a Cipriwey! ¡Quién fuera! ¡Y todo en la huayla! ¡Achaleo! ¡Achaleo! ¡Con producciones cosigaras! ¡El pueblo por el pueblo! ¡Achaleo! ¡Achaleo! ¡Achaleo!